Porque ya están por hablar los fiscales, está Marcos Barroca allí. ¿Vamos, Dominique? Vamos, Marcos, te escuchamos. Bien, Domi y Nelson, ya están los tres fiscales sentados aquí en este auditorium del Poder Judicial. Listo para comenzar la conferencia de prensa. Escuchamos. Cierro las 20 y 14 minutos. Damos inicio a la conferencia de prensa del Ministerio Público Fiscal del Chaco. En primer lugar, va a hablar el Procurador General del Junto, el doctor Miguel Fonteyla. Buenas tardes a todos, buenas noches. Bueno, primero que todo, agradecer a toda la presencia de la prensa, tanto local como nacional. Está el micrófono cerrado, a ver ahora. Se escucha mucho, me parece. Hoy es un día muy importante, ahora los que me acompañan van a explicar a la ciudadanía la medida justamente restrictiva de libertad que es la más... A ver. A ver si ande... Bueno, estas cosas suelen pasar en las conferencias. ¿Escuchan ahí? Ahí está mejor. Bueno. Le estaba indicando de que justamente la medida trascendental es la restricción de libertad en la investigación penal preparatoria es la prisión preventiva. Y esa pieza ahora lo van a explicar muy bien los señores fiscales que me acompañan. Quiero señalar algo muy brevemente. Indicar que desde la creación de este equipo se ha trabajado a destajo desde tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la madrugada. Y ustedes han sido testigos porque ustedes han acompañado el trabajo de los fiscales en la avenida 9 de Julio. Se han llevado a cabo más de 1.500 fojas en el expediente que aún hoy se continúa trabajando y se van a seguir incorporando tanto con pruebas, testimonios. Y hemos tenido el acompañamiento desde el punto de vista de forenses no solamente del orden local sino del orden nacional de la importancia y de la valía por sus conocimientos que han venido a aportar en esta investigación. Es así que en ese trabajo en el cual también quiero destacar el acompañamiento y el trabajo y el aporte de la querella en representación de los familiares de la víctima que han sido muy útiles para el desarrollo no solamente de la investigación sino de esta pieza que hoy lo van a explicar los señores fiscales lleva a la ciudadanía no solamente de la provincia del Chaco sino de la República Argentina de que así como hemos señalado de que nosotros acompañamos el dolor tenemos la misma indignación y eso ha sido lo que ha motorizado que este equipo fiscal hoy vea plasmado en el trabajo de traer justicia llevar justicia y como lo hemos señalado no solamente en esta parte de la investigación penal preparatoria sino que lo vamos a hacer también en el ámbito del juicio por jurado simplemente señalar a la ciudadanía y principalmente a la madre de Cecilia de que estamos totalmente consternados y estamos trabajando y seguiremos trabajando en aras de que la paz que podemos otorgar desde el ámbito del Ministerio Público Fiscal sea como hemos señalado a través del trabajo a destajo de estos profesionales que me acompañan y del valioso equipo que son en silencio están trabajando pero con una sola meta que nunca más nunca más una Cecilia en la provincia del Chaco nunca más una Cecilia en la República Argentina y en ese ámbito ahora decirle y pasarle la palabra a los señores fiscales quienes van a explicar una pieza que lleva más de 200 focas y en eso para que sepa la ciudadanía existe en la valoración de las pruebas que se fueron incorporando de las pruebas que se fueron valorando y que hoy justamente por eso le pedimos disculpas la demora pero se requería que estén notificados todas las partes para poder anunciar esto a la ciudadanía así que ahora paso las palabras a los señores fiscales y a las preguntas que ustedes requieran vámonos si les parece respondemos las preguntas que podamos le pregunto estamos en vivo para Telefe Noticias está acreditado el lugar donde mataron a Cecilia el horario y también que se realizó en cabeza de los tres cena de la familia tanto César de Merenciano como Marcela si nosotros en esta resolución así así lo resolvimos y es preciso lo que usted dice todas las pruebas no las puedo pero le puedo hacer un pequeño reconto de las pruebas porque se imagina que son 179 fojas entonces de todos modos algún reconto le puedo hacer si a ustedes le parece útil no tengo ningún problema bueno sabemos que y en eso le voy a pedir que me ayuden al doctor Jorge Cáceres Olivera que estuvo desde el primer momento de la investigación también en algún momento seguramente también me va a ayudar la doctora Nelia Velázquez que y todo lo que puedan ir completando que seguramente se me puede pasar algunas cosas lo van a hacer ellas primero y principal nosotros tenemos que Cecilia ingresó a esa casa de Santa María de Oro 1460 a las 9 y 16 de la mañana que no salió por sus propios medios que ella creía que iba a viajar a Ushuaia tal es así que preparó su valija se despidió de su familia y no solamente eso hizo sino que además como nunca había viajado a Buenos Aires con el que contaba a sus amigos y a sus familiares que tenía miedo de viajar en avión además las últimas últimas búsquedas en Google de ella fueron cómo armar una valija qué se puede llevar en esa valija en la valija en un avión dónde dónde comprar chocolates en Buenos Aires dónde tomar el mejor café en Buenos Aires entonces uno va viendo con estos datos que ella no solamente creía en esa historia del viaje sino que además estaba ilusionada con el viaje pero lo cierto es que también se incorporó como prueba que nunca se compraron los pasajes que nunca se hicieron una reserva ni siquiera por vía terrestre o por vía aérea además se incorporó también de que Cecilia en función de las cámaras de vigilancia no si unas cámaras de seguridad de la casa del frente nunca salió por su propio medio de esa casa en cambio y hemos podido también a través de esas imágenes corroborar que aproximadamente nuevamente en este momento no recuerdo con precisión pero después de las 18 horas de esa casa salieron con bolsas de residuo en una actitud muy sospechosa que además se incorpora con otra prueba que allí debajo de esa bolsa de residuo estaría el cuerpo de Cecilia envuelta en una frazada color marrón que sería de la casa de la familia Sena después también se pudo corroborar y es algo importante muy importante que en el campo de la familia Sena en lo que comúnmente y a través de los medios se ha llamado chanchería en un lugar determinado hubo una quemazón que en esa quemazón se encontraron restos óseos que corresponden a una persona humana también en el río Tragadero que queda muy cerca se encontraron restos óseos humanos de una persona adulta y que esa persona y esos restos óseos humanos son de una persona adulta pero también se corresponden con una única persona y no son solamente huesos de que correspondan a las manos a los pies sino también cráneo y también ese cráneo los restos del cráneo pertenecen como le dije anteriormente a una persona adulta mayor adulta mayor sí no no un adulto mayor perdón una persona adulta y pertenece ese cráneo a una única persona así tenemos acreditado todo el derrotero que tuvo Cecilia ese día y también tenemos que en ese horario en el horario que va desde las doce y trece minutos hasta las una o sea hasta las trece y tres minutos si mal no recuerdo los tres los tres señores Sena Emerenciano Sena César y la señora Marcela Acuña estuvieron en el lugar y para no aburrirlo y darle otro otro dato de interés a César a las once de la mañana aproximadamente lo ven sin que tenga ninguna lesión en su cuello ni en su mano a la tarde ya lo ven con lesiones en el cuello y en la mano también los teléfonos celulares de César y Cecilia se movieron en forma conjunta los teléfonos celulares cuando nosotros creemos que ya Cecilia allá Cecilia la habían asesinado y así tenemos un sinnúmero de pruebas que fueron incorporando y que integran y que concatenada con el gran equipo de trabajo que tenemos tanto en la Fiscalía que preside el doctor Jorge Cáser Olivera como en el equipo que formamos después cuando nos integramos a trabajar con secretarios pro secretarios este trabajaron arduamente en la concatenación de todos estos indicios hay muchos más y por eso es que estamos convencidos de que esta prisión preventiva independientemente de que las partes tengan las defensas tengan el derecho lógicamente de oponerse o apelar conforme nuestros códigos procesales van a terminar siendo confirmadas así que esa es esa es básicamente las pruebas hay muchas más que si los doctores quieren ayudarme a reflexionar sobre algunas no hay ningún problema pero si quieren pasamos a otra pregunta a los doctores sí a ver doctor buenas noches marcos barroca para canal 13 y todos noticias entonces en vistas de este relato que usted ha hecho esta contratenación de hechos bueno fundamentalmente cómo quedan las imputaciones para cada uno de los detenidos y obviamente después de escucharlo nos queda la certeza de que todos van a quedar detenidos hasta el juicio oral en algún penal en algún lugar o alguien va a recibir arresto domiciliario como se estuvo hablando en las últimas horas gracias gracias ahí va a contestar el doctor Jorge Cáceres Olivera que es el titular de la fiscalía número 4 que con ese Jorge buenas noches no sé si me escuchan bien bueno tal como lo ha mencionado mi colega nosotros venimos trabajando arduamente en el primer momento que tomamos conocimiento de la desaparición de Cecilia tal y así que prácticamente los primeros días de la investigación tuvimos a todos los autores actualmente que están detenidos y que se les ha dictado la auto de prisión preventiva justamente ubicados y detenidos en nuestras actuaciones de los cuales a raíz de los primeros avances de la investigación si bien todos recibieron prácticamente la misma calificación legal y como siempre lo he sostenido como desde el rol del Ministerio Público Fiscal que tenemos un rol que tienen que conocer que es un rol de objetividad es decir que a medida que va avanzando la investigación y que nosotros vamos advirtiendo que existen méritos para sostener la acusación o no es nuestro deber como funcional en todo caso si no hay elementos predatorios necesitar el sobrecimiento ante el juzgado de garantía o si hay elementos para sostener la acusación como es en este caso proceder en este caso en particular al auto de prisión preventiva entonces es así que no solamente que si bien los que son colaboradores de la familia Sena si bien tiene una calificación legal que se da en el juzgado de descubrimiento grabado que prevé una pena de 1 a 6 años de prisión que en principio podría ser de repitar el proceso en libertad de estas personas nosotros hemos decidido atento a la gravedad del hecho atento al entorpecimiento de la investigación atento a las cantidades de maniobras que han realizado para poder eliminar todos los rastros probatorios todos los elementos probatorios que deberían ser incorporados a la causa y que ha costado tanto a este equipo fiscal poder incorporarlos los múltiples allanamientos los múltiples rastricajes que se han realizado las testimoniales que se han tomado a la fecha creo que había de 22 testimoniales entendemos que no es procedente por lo menos en esta etapa procesal proceder a la libertad de los mismos por lo cual si bien el delito entiendo yo podría ser transitarle la investigación en libertad atento a todas estas conductas que han realizado es que nosotros decimos que es procedente del auto de prisión preventiva obviamente cada defensor tendrá la posibilidad de recurrir por vía de oposición a apelación en caso de estar disconforme con la decisión que hemos adoptado nosotros como equipo fiscal con respecto a la familia Sena César Sena ha recibido la calificación legal en el hecho antilegado de homicidio triplemente agravado por el vínculo por la premeditación y participación de dos o más personas y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género o homicidio y sus padres Meneciano Sena y Marcela Acuña el delito de homicidio agravado por la premeditación de dos o más personas esa es la calificación legal que se le ha imputado a los siete detenidos Alfredo Cuyol de FM Master y Alto Impacto TV de Cigarré ¿para cuándo estiman que podrían finalizar los resultados de los restos óseos y bien ahí estamos escuchando a los fiscales es muy interesante esta conferencia de prensa que está pasando en vivo en el Chaco con Marcos después vamos a ir porque va a venir muy bien esto que decía el fiscal Gómez Santerrolo tiene preparado una cronología minuto por minuto desde 2 de junio y tenemos el plano de la casa ahora para entender aún más dónde fue en qué lugar qué es lo que hicieron pero queda ya separado de los siete detenidos en dos puntos Nelson son los padres con César con una pena grave y las cuatro personas que trabajan para el clan Sena en cubrimiento agravado efectivamente y por esto y muy importante una cosa pericial que dio la aparición de los huesos agregó los huesos del cráneo que no se conocían tanto que todos pertenecen a una misma persona adulta y explicó muy bien los motivos de la prisión preventiva para todos debido a las maniobras de alteración de pruebas y obviamente de búsqueda de entorpecimiento de la investigación muy importante muy claro muy preciso el nivel informativo de esta primera parte de la conferencia de hospitales así es